Bienvenidos a este, tu canal de decoración, Arquis.com. El día de hoy, tocaremos el interesante tema, acerca lo que es un edificio, una introducción previa y formas de construcción. Un edificio, es una construcción, hecha, a partir de materiales sólidos, y que se emplea para alojar a personas y objetos, es decir, como vivienda, y asimismo para la realización de diversas actividades, entre las que se destacan el comercio, las finanzas, el arte, la práctica de la religión, entre otros. El edificio de viviendas, está compuesto por varias viviendas independientes, que se reparten en pisos, en tanto, comparten espacios comunes, como lo son las escaleras, asesores y vestíbulos. Generalmente, las viviendas de estos edificios, se destinan a vivienda familiar en general, y a la realización de algún tipo de actividad o quehacer profesional. Siempre y cuando, el edificio admita ese destino en particular, aunque normalmente, hoy en día, la mayoría de los edificios que se construyen, están habitados para llevar a cabo actividades profesionales, principalmente en el centro de la ciudad. La noción de construir, en un sentido estricto, permite nombrar cualquier construcción hecha por el hombre. Una iglesia o un teatro, por ejemplo, son edificios. Sin embargo, el lenguaje cotidiano apela al término para referirse a construcciones verticales que tienen más o menos una planta o piso. Si quieres conocer un poco más acerca de los edificios, te invito a acceder ahora mismo a arkis.com. Los esperamos. ¡Gracias!